... Día de tiempo variable hoy en todo el archipiélago, se mantiene la inestabilidad y también los chubascos, aunque durante buena parte de la mañana, en partes de costa, sobre todo de la isla de La Palma, pues se ha podido disfrutar del sol, los intervalos nubosomas importantes se han ido desarrollando en zonas del interior y también se han visto pasar chubascos en el mar muy cerca de la isla, eso sí, ya hemos tenido en las últimas horas algunos aguaceros puntualmente importantes y se esperan más a lo largo de esta tarde y durante la jornada de mañana, de hecho durante la madrugada es probable que vuelva a nevar en las cumbres. Si nos vamos hasta la isla de Lanzarote, jornada hoy con tormentas en el entorno tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, con nubes en cantidades variables, con una ligera calima que se aproxima ya que se distingue un poquito la imagen de satélite y con chubascos también puntuales en algunos momentos intensos. Si nos desplazamos ahora hasta Fuerteventura, pues este es el aspecto que presentaban algunos de los barrancos en La Oliva, con una tormenta que descargaba algo más de 15 litros por metro cuadrado de forma puntual en la zona norte de la isla. Y también ha habido aguaceros localmente fuertes en la isla de La Gomera a lo largo de la mañana, estamos viendo imágenes de esta mañana acercándose a la zona de Las Rosas. En general, hoy se han producido precipitaciones en todas las islas, en forma de chubascos la mayor parte de ellas los que hemos llevado de jornada. Además, tenemos hasta ahora tormentas en el entorno próximo otra vez a Lanzarote y a la isla de Fuerteventura y en las próximas horas va a seguir la inestabilidad. Vamos a ver una imagen de satélite. En ella encontramos tormentas ahora mismo en el entorno muy próximo de Lanzarote y de Fuerteventura y también en el mar. Las hemos tenido también rondando Tenerife y Gran Canaria a lo largo de las últimas horas. Como vemos, no hay nubosidad compacta acercándose a nosotros. Si no son nubes de distinto tamaño, con posibilidades de desarrollarse lo suficiente como para dejar más precipitaciones esta tarde y también mañana. Cambiamos de imagen para ver el canal visible, para encontrarnos las nubes sobre Lanzarote, al norte de la isla de Fuerteventura, en cantidad variable en la isla de Tenerife. Cielos bastante nubosos en Tenerife, en Gran Canaria cantidad variable, cielos muy nubosos en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro y en la isla de La Palma. La Agencia Estatal de Metrología ha activado para mañana un aviso por posibilidad de chubascos fuertes que comenzará esta medianoche en La Palma, en El Hierro y en La Gomera. Vamos a ver por qué sigue la inestabilidad presente en el archipiélago. Tenemos una borrasca en altura centrada sobre las islas. Va a seguir con nosotros, tanto la jornada de mañana como parte del fin de semana, que ya tendrá a alejarse y además a perder intensidad. Nosotros la mayor inestabilidad la tendremos durante la próxima madrugada y mañana, en las primeras horas del día. Son probables otra vez precipitaciones, mañana ya concentradas, sobre todo en las islas occidentales. Lloverá esta noche algo en la isla de Gran Canaria. Y aunque los modelos de precipitación apuntan posibilidad de lluvias todavía en Lanzarote y Fuerteventura, realmente esa posibilidad a partir de mañana prácticamente desaparece. Vemos la predicción porque también está entrando algo de calima a Lanzarote y a Fuerteventura y mañana llegará también a la isla de Gran Canaria. En El Hierro, mañana, intervalos nubosos. Se alternarán con ratos de sol y también dejarán chubascos. Chubascos que podrían ser localmente fuertes, concentrados sobre todo en zonas altas y de medianía. Los podríamos tener por el norte y también por el sur de la isla. Para La Palma, la predicción es similar. Nubes en cantidades variables de cierto desarrollo a lo largo del día que dejarán precipitaciones en forma de chubascos. No se descarta la posibilidad de tormentas también en el entorno de la isla. Y las precipitaciones en las cumbres a partir de unos 1.700 metros de altitud esta madrugada y ya durante el día mañana a partir de unos 1.800 metros podrían ser en forma de nieve. Para La Gomera, la predicción también apunta a nubosidad variable que se alternará con ratos de sol y con aguaceros que podrían ser puntualmente fuertes. Para Tenerife, la predicción apunta a otro día de inestabilidad. Veremos nubes, nubes tanto por el norte como por el sur de la isla. También en la cumbre dejarán precipitaciones en forma de chubascos. Pensamos que los más importantes caerán durante la primera mitad del día en la zona norte. Por la tarde en medianías del sur y en las cumbres a partir de unos 1.800 metros de altitud volverán a ser en forma de nieve. Mañana viento del nordeste flojo en Tenerife. Viento del este y nordeste flojo en Gran Canaria. Llegarán nubes, otras se desarrollarán en el interior de la isla. Esas nubes se alternarán con claros pero también con precipitaciones al menos de madrugada y las primeras horas del día. A medida que avance la jornada por la tarde, la nubosidad tendrá a desaparecer y notaremos la presencia de calima que ya mañana estará presente en Gran Canaria. También estará presente en los cielos de Fuerteventura. Antes de media mañana, cielos poco nubosos despejados. Con calima, temperaturas sin cambios, vamos a necesitar la ropa de abrigo y viento del este y del nordeste moderado. La predicción para Lanzarote. Similar, aunque esta madrugada son probables tormentas en el entorno de la isla. Podrían dejar algunas precipitaciones más en forma de chubasco. Ya mañana las nubes irán a menos. Tendrá a despejar sobre todo por la tarde. Notaremos que habrá calima en el cielo de Lanzarote y de Fuerteventura. Y se van a mantener las temperaturas sin cambios. Y habrá más viento que en la jornada de hoy. El estado del mar es lo que no cambia. En general, casi calma en las costas del sur. Oleaje, principalmente de mar de fondo en las costas abiertas al norte. Y algunas series de olas que todavía mañana pueden alcanzar los dos metros de altura. Y hoy nos vamos a despedir con la imagen amable de las precipitaciones. Esto es una nube desarrollada descargando en el mar de la isla de La Palma. Y estas son imágenes tanto de las cumbres de la isla de La Palma esta mañana como de las cumbres de la isla de Tenerife. Con ese manto de nieve. La probabilidad de nieve se mantiene a lo largo de las próximas horas. Sobre todo esta noche y durante la próxima madrugada. Incluso, si se cumple la predicción, en La Palma la cota de nieve esta madrugada podría estar en torno a unos 1600-1700 metros. Y mañana durante el día esa cota de nieve ascenderá de forma rápida. Ya por la tarde mañana es poco probable que haya precipitaciones en las cumbres y menos en forma de nieve. ¡Gracias!